este mismo deslizador lo usé cuando corte estas tablitas que ya tengo listas para eso puse un tope y es una de las ventajas de este deslizador que puede dejar el tope ahí y voy a cortar exactamente del mismo tamaño de las que ya tengo primero voy a retestear es decir voy a adquirir una testa que sea perpendicular a la cara y al canto eso lo hago como este deslizador tiene ambos lados ajustados cortando por un lado y luego corto a la medida así vimos rápidamente entonces como teniendo una cara y un canto planos y perpendiculares uno al otro podemos cortar una tabla de manera que quede del ancho del largo y del grueso que necesitamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!